Señor Pepe Sierra, convocó hoy a una rueda de prensa para hablar del informe del señor Javier Duarte el día de mañana en el Azucarero. Así es. Más que nada esto es por las quejas recibidas por parte de la ciudadanía, por parte del mismo Comité Directivo Estatal de Convergencia, que presentará ante el Instituto Electoral Veracruzano un recurso para que a su vez esté presente un recurso ante el Instituto Federal Electoral de Sanción por la inequidad en la campaña. Más que nada esto es debido a lo poco o nada que pueda llegar a tener que informar el diputado local por el Distrito 16, que bueno, en el periodo de cuatro meses que tiene como diputado local, si le restamos el periodo vacacional y si le restamos los días de descanso obligatorio, bueno, lleva dos faltas injustificadas, cinco justificadas y cuatro permisos de la mesa directiva. Es decir, ha faltado once sesiones, con lo que sus labores pues no son muchas y poco tiene que informar. Entonces, aviolentando obviamente la equidad dentro de las contiendas, consideramos que no es justo si ahora nos vamos a poner a informar cada tres meses de labores legislativas, bueno, pues cuánto dinero se va a derrochar cuando vemos una falta de desarrollo social, una falta de empleo en la zona y una carencia tremenda. Entonces, quiere decir que esto realmente no es un informe, sino que es un trampolín político, una forma de promocionarse. Así es, es una forma de promocionarse, dándole una inequidad al próximo proceso, buscando solamente intereses personales. ¿Es el único partido que ha hecho esto? Pues, hasta el momento sí. Entonces, hacemos un llamado a los otros partidos de oposición en el Estado a que se sumen a todo esto. Y un llamado también a la ciudadanía para que evitemos caer en el juego de la guerra sucia que ya se ha estado dando a todo lo largo y ancho del Estado de Veracruz. Si esta queja procede, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, una sanción. Procedería a una sanción. En caso de que llegue a prosperar. ¿Le evitaría que participara en el próximo proceso? ¿Una sanción? A lo mejor no va a evitar totalmente porque no existe ningún apartado específico que marque que no te puedes dar un informe. O sea, que tú no puedes dar un informe como legislador. ¿No? Pero bueno, llevaría a un proceso de inequidad y obviamente afecta a los otros partidos políticos que de cierto modo se dan en contienda. Y obviamente también a la sociedad civil que ve con tristeza los miles de metros cuadrados de lona y los cientos de espectaculares que ya hay. Ayer contamos cerca de 35 espectaculares que oscilan de los 14 mil a los 20 y tantos mil pesos que cuesta cada espectacular. Aunado esto al movimiento de camiones y todo lo que van a hacer el día de mañana, consideramos que hoy por hoy la ciudadanía con esta crisis que está viviendo, pues es un poco falta de respeto ante la situación de crisis que estamos viviendo. Señor Pepe Sierra, recientemente también salió en un periódico de circulación estatal un faltante que puso en la mesa el señor Alfredo Tres. ¿Tiene algo que opinar acerca de esto? ¿Es real este faltante? Es real. El diputado Alfredo Tres tiene la Comisión de Hacienda Municipal y ha puesto un marcaje especial para el distrito de Córdoba, para el municipio Cabecera en Córdoba, de las obras, de las obras pendientes y las obras no cumplidas. Está sustentado en un archivo donde pues no vemos por ningún lado el agrocentro, no vemos por ningún lado todo lo prometido ahí, el agua para todos, es un proyecto que no se ha concretado, vemos cómo sigue faltando el agua en la ciudad, vemos la falta de inversión, vemos obras que según han sido realizadas y no están en el papel nada más y no están en lo consiguiente físicamente. Y bueno, todo esto es parte de lo que el diputado Alfredo Tres ha estado promoviendo y en su momento él va a venir con las pruebas del ORFIS a presentarlo ante la ciudadanía de Córdoba.